Si quieres ver por qué trabajamos con FOBA, quédate a ver este vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Chomin de TXLAB. Hoy vamos a hablar de FOBA. FOBA es un fabricante suizo de material para estudio y aquí tenemos una columna, el modelo Aslay. El modelo Aslay es una columna indicada para cámaras de formato medio. El modelo Aslay tiene una altura de 2 metros y puede pedirse con altura especial hasta 2,70 metros. De la parte central de la columna tenemos acceso a los bloqueadores para poder liberar los movimientos. El angular, que tenemos aquí una escala con los grados que estamos girando. El horizontal, que también posee una escala para los movimientos. Y el vertical, que tiene también su escala correspondiente. Además, la columna posee diferentes adaptadores que nos permite poner accesorios de FOBA, como puede ser una base para el ordenador o para dejar el fotómetro. Las columnas de FOBA tienen rodamientos que lo que aseguran es un movimiento muy suave. Estos rodamientos, además, están calibrados individualmente, ajustados y lo que hacen es que no tenga ningún tipo de holgura la barra. Cuando estás en el estudio y trabajas con una columna, te das cuenta de todas sus ventajas. Yo antes trabajaba con trípodes y simplemente para hacer los movimientos de llegar a la posición deseada era muy tedioso. La columna nos da fiabilidad y precisión, además que vamos a ahorrar mucho tiempo a la hora de poner la cámara en la posición adecuada. Para veremos, así lo que vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!